Me llamo Enrique Colavisa Porque es un clásico este y es muy bueno Como me parece que resulta que Estaban los dos amigos hablando Y uno le dijo al otro Mi mujer cada día Pero cada día está más agresiva Imaginen que ayer No, antier La semana pasada todos los días Es amenazándome que me va a pegar Y que me va a hacer de todo Como me parece que ahora La semana pasada me persiguió Me persiguió con un machete De lo asustado que estaba Me persiguió con un machete Me persiguió la vieja por toda la casa Y ya me mandó el machete En la alcoba y afortunadamente Se resbaló Y después me persiguió hasta la cocina y me mandó el machete Y afortunadamente Se resbaló Y después me persiguió hasta el baño y me mandó el machete Y se resbaló Y dijo el otro, uy hermano que susto A mi me hace eso mi mujer y yo me orino Y dijo pues porque cree que se resbalaba Buenísimo, pirata, vamos Loki Bien, bien Como le parece que estaba en el gimnasio Una muchacha A ver Tenía algún nombre particular Brillando Se llamaba No, fíjese Chendi No Oh my God Estaba llorando ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo sentadilla profunda Estaba llorando, niño Ay, niña Ay, niña ¿Qué le pasa? Se le acercó Porque yo Se le acercó En el instinto ¿Qué pasa? Eso le decía al instinto ¿Qué pasa, niña? Porque llora, niña Ay, niña Es que esa señora gorda se cayó Niño Ay, te da mucha tristeza Que la se sigue Es que se cayó encima de mí, niña Yo, 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 yo Yo me escucho en la calle